En el partido entre el Sporting Criscat, los Pavos Rangers, el cuadro bajo Pompavo o simplemente la raza Gatuna Celeste Versus los Chancacas, el poderoso de Andahuayla, que me parece o te llenaron medio oriente del nacional Grandes andahuaylinos, dándose cita en gran cantidad en la casa de la selección Dejándonos una imagen que parecían más los cuatro gatos con su rico cat pedonato Aparecía el maguito Santiago González, el argento ratonero Que mismo Antauro se metería un andahuaylazo, entrando como en su casa por la defensa chanca Sacándole hacia el punto penal, encontrando bien ubicado al gato arrecho de Cauterucho Que con un sutil toque, antes del primer minuto, ya hacía maviar al nacional ¡Gol! ¡De la Sporting Cristal! ¡De la Sporting Cristal y otra vez! Aparece rapidito, un minuto de juego, y otra vez Cristal tiene nueve esta temporada ¡Volvió a aparecer Cauterucho! Pero ahí nomás, la vuelven a meter con todo para el gato arrecho Que la abre delicadamente con pega loco Tabara Que cayéndose, mete un rico centro para que el cagonazo de joven se la baje al de Orugua Que con el más mínimo esfuerzo, solo le empuja, marcando su segundo gol antes de los 10 minutos Y así salía su local local del recontra Donatello de Cávara, pedo nato O sea, tú misma lo has sabido que es un ludópata ¿Y qué? ¿Tú le dabas plata para que él vaya a seguir apostando? ¿Ah? Incluso... ¡Gol! El gol de Cristal tiene nombre y apellido Martín Cauterucho para Cristal 2 Chanca 0 Uy gente, la pregunta que todos nos hacemos ¿Podrá Martín Cauterucho a sus 36 años de edad superar el récord de maquinaria herrera? ¡Miau, ahora sí es! Llegando en el 2018 a las 40 pepasas Llegando hasta antes de la final con 37 Pero cierto equipo se comió un hack trick en un partido de playoff En la denominada, en la única final más fácil de la historia Y ahora dime, ¿cómo te gana una final el comandante Sala? ¡Pede descendido! Y para cerrar un primer tiempo redondito La abren con Gilmarcito Lora Que teniendo su marca más cercana a más de 10 metros Con total libertad Metió un centro directamente a la cabeza del caute gato Que sin siquiera saltar Que sin siquiera despeinarse Metió un cabezazo venciendo al canguro Ferreira Y a los 20 minutos ya se alborotaba el nacional ¡Pedonato! ¡El sinónimo del gol! ¡El sinónimo del gol de Cristal centro de Lora! Con el paso encontró esa pelota Siempre ubicado Cosa seria No era de Cristal Hack trick en este primer tiempo Todavía ni media hora de partido Gana Cristal 3 a 0 Y es que Criscat aprovechando la ola de calor No se le ocurrió mejor idea Que congelar un poco el pecho Y es que no solo fue un hack trick No solo fueron 3 Ni tampoco fueron 4 Y ni tampoco fueron 5 Te llenaste la canasta Como una rica media docena Y que haber goleado Como un equipo de franja roja Solo me hizo acordar de ¡Ayonzo! Y justamente jugaba en tarapoto Y con el poto roto después del clásico Se enfrentaba a la unión del unicachi y caquetá O simplemente el unión comercio Apareciendo Cecilio Watermanguirre Cacaman Tifiándola dentro de área chica O metiéndole un rico peine con la pelada super brillante Comenzaba a meter Water Terror Rozando la pelota en el palo cubierto por el Nacho Barrio Y no sería sino hasta un centro preciso Del pavicagón de Gaby Costas Para que el hombre inodoro Con su caracterizada potencia Le meta un palancazo Reventándole el larguero al Nacho Barrio Y picando el balón dentro Antes de los 10 Se marcaba el primero Mientras hacía reverencia A lo ocurrido en Noche Topedonato ¡Gol! 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 Cecilio Waterman Señores con pulpo de cabeza Violento Frentazo Fuerte Pérez Horizontal Baja Adentro Pica Adentro Y es el primero del partido Uy gente Y entre el paraguapérez Y Piero Serra Un poquito más Y lo dejan en estado vegetal A mi viejito Que entre dolor y dolor Poquitos más Y pedía su silla de ruedas Pero gracias al complejo B Harían desatar la furia De Machín Vegueta Y sería Tras regalito del colocho Carlos Ramírez Para que el también colocho Kevin Serna Se la robe Y se meta Como buen colocho Un pique en línea recta Para dejar solito A Machín Alberto Barco Que con la técnica Que lo caracteriza La para de muslo Y le mete un bastonazo Colocándole el balón Al Nacho Barrios Marcando así El 2 a 0 En menos de 20 minutos Sí, sí Ahí están tus goles Que te faltaron En el clásico Pepe Uy gente Y cabronzo Salía con nuevo guardameta Con el Pantera Segarra de la Cruz Con el nuevo Quinquito Con la nueva canquita De 2 metros Bajo los 3 palos Ya que después de que Ferrari Te suspenda al Mono Campos Casi de 10 fechas Ya que después Que el Tunchan Empulsara Polpincito Sarabia En el clásico Por lo menos Deberías agradecernos Ya que gracias a la cremolada Por lo menos Puedes mostrar Algún valor de casa Un juvenil Uno de esos Que hace como Más de 20 años Que no saca Y aunque este changuito Estaba teniendo Un partido correcto Un debut soñado No sería si no Hasta que lo manden A correr A Marlon de Jesús Para que como buen cagón Llegue tarde Para que cometa En su primer partido Su primer penal Ganándose la amarilla Del cagonazo De Kevin Ortega Que entre haciendo hora Viendo el VAR Para una supuesta Posición adelantada Daría play Más de 5 minutos después Para que el mismo Marlon de Jesús Se la coloque Al cagonazo De De La Cruz Marcando así el descuento Haciendo esperanzar A los mambrillos Pesdonados Más de 5 minutos En el bar Viendo el tema Del penal Y el cagonazo De Kevin Ortega Da 3 minutos De añadido Después no digas nada Vi descendido Conchale Y en el partido Entre la envidia nacional No somos moda Sino que estamos Modo Descenso Los hijos de Doña Aurora El Milgars Pisiñor Versus El actual campeón El que hasta ahorita No sabemos cómo Pero le ganamos a todos Universitario de Deportes Ay no gallina No es universitario Es univarsitario Ay a cagón Que desde que implementaron El VAR Desde que se cobra Lo justo Desde que se cobra Lo que se ve Ante los ojos de todos Ya no peleas arriba Ya no le ganas A todo el mundo ¿Qué pasó? Pipi 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 Oye gente Y háganme acordar Que tengo que terminar Mi video Del bicampeonato Regalado del 2022 A estos jagones conchales Apareciendo Como tantas veces La suerte de campeón Con el Chapo Burdacar Metiéndole un pase Riquelmeano Para el Bernie Cuesta Que mientras veía saliendo Cabrito Le mete la bola por arriba Y el balón Queda en el tubo Para que en el rebote La puntería Le diga Tampoco, tampoco Al Kenji Cabrera Y es que el Bernie Después de estar tan insano Sería bien cobrado Por Tarzan Rivero En lo que sería La polémica del partido Y en lo que denomino La ayudita Al campeón Pedo Latelo El derrinche del pirulino Sin duda alguna Merecía la segunda tarjeta Y directo a tu cueva Y es que al cabonazo De Bruno Pérez Ya se le estaba escapando De las manos El partido Y es que el reclamo Era bien justificado Porque el panamito De Alejandro Ramos Le metió hasta Tres patadones Y es que al cuadrillo Y es que al cuadrillo Porto Carrero Para recién ver la amarilla Y aunque nada justifica El mal comportamiento De Tarzan Rivero Es igual Rocotos A este Milgar Le ganábamos Hasta con tres menos Pe mierda Y como siempre El archimbombazo Del alito archimbó Jugando con la pierna fuerte Contra la cremulada Dejándole el rulito Al pavicanchita González En lo que sería Un claro penal Dejándole servido el tanto A Diego Que torpe caray Al paquetazo Que aprovechando un penal Para asegurar Su segundo mes de sueldo Metiéndole un repicoteo insano Fusilando al gallinaza De Cáceda Marcando así El 1 a 0 Y celebrando en el lugar De donde posiblemente No salga Pedro nato Univerr Sicario de Deportes Para Diego Dorregaray Y es que el cuadro guaydurense Ha comenzado De la peor manera La temporada Gracias a los troncos De sus centrales Y si tras un pelotazo De troncorso O Galeano Y González Meten un rico blooper Para que el Tunche Rivera Define solito Frente a Cáceda Haciéndonos recordar La vez que Chiquiquín Quintero Hizo comer pasto Al cagonazo De golea Obutrón Pe mierda Universitario de Deportes El Tunche José Rivera Convirtió Me parece que la van a revisar Treinta y dos Y algo más Dos para Universitario Cero para Medellín O Somos hinter Gracias por ver el video.